¿Qué tal, juegonas y juegonas? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo vídeo de diseñando mi juego de mesa, pero no te voy a enseñar ninguna mejora de lo que sea del tablero, de las cartas o cosas así, sino quiero compartir realmente y dar las gracias a toda la gente que está comentando y que está viendo y tal y quiero compartir que realmente ha sido una... o sea, estoy súper contento porque creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y me da un poco de cosita porque compartir un diseño, el cómo estás tú ahí creando cosas, la verdad es que es algo que se me hace muy raro. Yo he... sí que he diseñado juegos, pero bueno, juegos malos y sí que he compuesto mucho, pero nunca me he planteado eso decir, no, lo voy a enseñar a la gente para que pues yo qué sé, para que me aporte sus ideas o para que pues no sé, sienta... pueda verlo, ¿no? o para documentarlo si al final sale un juego muy bueno, ¿no? imagínate que yo qué sé, pues la cerda ahora mismo invita a la cerda y te dice, mira, pues aquí tengo un montón de vídeos de cómo estuve diseñando cada cosa sería súper curioso, no sé salvando mucho las distancias ya, pero bueno, ya que tengo que compararme, pues me comparo con un grande, ¿sabes? Claro que sí El caso es que me parece muy guay y lo único que quería simplemente es compartir esto, decir que, joder, es maravilloso el hecho de decir, oye, voy a hacer esto y compartirlo con los demás, así que si tienes un gran proyecto o un proyecto aunque no sea muy grande, te recomiendo de verdad, a mí me está encantando y creo que está haciendo que esté súper enfocado con este proyecto, te recomiendo que lo compartas, que quieres escribir un libro, compártelo con tus amigos, oye, voy a escribir un libro tal, no sé qué, no sé cuándo, o lo grabas en vídeo, traes un canal, ¿vale? Claro, lógicamente, si tienes un canal que ya tiene gente detrás, supongo que es más fácil pero solamente, aunque sea solo para tus amigos o para quien sea, creo que mola bastante, la verdad, mola mucho, a mí me está gustando muchísimo y nada, solamente quería decir esto, que es que me parece súper guay el hecho de compartirlo, sé que hay muchas veces que nos da un poco de cosita compartir nuestras ideas, porque parece como que nuestras ideas son ahí lo más sagrado y son algo como súper nuestro y realmente luego te pones a hablar con la gente y te das cuenta que mucha gente, o sea, que todos tenemos ideas y que todos tenemos ideas muy buenas y que al final las ideas no valen nada, que las ideas son bueno, pues son, a veces lo he expresado en, tengo un súper email, escribo un email cada día, por cierto, dejaré el link por debajo si quieres, pues a veces hablo de estas cosas, reflexiones sobre la vida y tal, y hablo, en uno de ellos precisamente hablo de esto, de que las ideas son como, son como aire, son como vapor que las tienes aquí en tu cabeza pero se mezclan unas con otras y tal y que hasta que no las verbalizas, no eres capaz de licuarlas, no sé si es la palabra, licuarlas, sí, algo así condensarlas sería la palabra, sí licuarlas no, condensarlas y le empiezas a dar un poquito de forma le ves el color y le empiezas a ver un poquito cómo es realmente esa idea, porque en tu cabeza no eres capaz de verla bien, porque está en estado gaseoso, este es el simil que yo utilizo y que realmente la clave es llevar esas ideas hasta algo sólido, vale pues seguimos con esta analogía, las has pasado a líquida entonces ya las tienes ahí bien definidas, cuando las has verbalizado, cuando las has explicado o cuando has escrito tus ideas, es una buena idea, pero falta un paso más que es llevarlas a la realidad convertirlas en un juego de mesa, en mi caso estoy ahí solidificando, estoy ahí dándole frío para que para que se, es frío, joder en esta época está bien para que se conviertan en algo final las ideas no valen nada, lo que vale realmente es avanzar con esas ideas, desarrollar esas ideas, vale, porque no sé si te ha pasado, pero a mí me pasa mucho que, bueno me pasa con ciertas personas que de repente te dicen si es que yo tengo muchas ideas, es que tengo muchas ideas ya, y qué haces, no haces nada, pues hay que hacer algo, vale, nos ha pasado a todos todos hemos sido de estas personas que tienen muchas ideas y al final no hacen nada, hay que hacer cosas, y esto, esta manera de compartirlo, hace que estés mucho más enfocado, ¿sabes? A mí ahora mismo me siguen veniendo ideas para otras cosas, simplemente lo que hago ay, hostia, iba a buscar el móvil y estoy grabando con él ya no es la primera vez que me pasa, pero yo utilizo grupos de WhatsApp para dejarme notitas a mí mismo, grupos de WhatsApp conmigo mismo pues todas mis ideas así para el futuro las guardo ahí y continúo enfocado en esto, porque las ideas vienen continuamente y nos vienen a todos y ya está las dejamos ahí, en un cajoncito y ya las recuperaremos, está bien apuntar las ideas eso es una gran idea, nunca mejor dicho pero lo que vale la pena realmente es coger esas ideas y plasmarlas en una realidad, llevarlas hacia la realidad, poco a poco, poco a poco además también, para acabar un poquito el vídeo tengo que decir que el hecho de grabarlo, todo este proceso grabarlo y compartirlo hace que esté mucho más enfocado en mucho más enfocado, sí realmente poner el foco en ciertas cosas en ciertos aspectos del juego, porque yo no puedo ponerme aquí a grabar un vídeo explicándote sí, mira, he pensado esto de la carta y luego esto de otro del tablero y esto de no sé qué y esto de no sé cuánto sería una mierda de vídeo, un caos horrible entonces, al obligarme a hacer un vídeo y decir, vale, en este vídeo ¿qué voy a hacer? voy a hacer lo de las cartas venga, pues ¿qué he pensado sobre las cartas? y antes de hacer el vídeo, lógicamente pues medito, ¿qué hago? pruebo o lo que sea pruebo muy poco, porque ahora mismo estamos en estado muy embrionario todo, ¿no? pero ya va cogiendo una forma muy guay entonces me obligo a poner mi foco en algo concreto, ¿no? en las cartas después en los recursos que hay, ¿no? que si los pasos que si los símbolos que si la influencia y que si las acciones y luego aparte las monedas y los XP pues ya sé exactamente qué símbolos voy a utilizar qué recursos voy a utilizar cómo se relacionan entre ellos, ¿no? haré otro vídeo de hecho, pero ya estará subido de la matemática dentro del juego, ¿no? otro hablando del tablero, ¿no? de las tránsulas que puedes ir otro hablando de los desafíos que pueden afrontar, ¿no? y me permite centrarme en cada una de las cosas y poco a poco a medida que no tiene por qué ser todo súper desarrollado, ¿no? hago las cartas y luego las dejo ahí y ya las recuperaré ya le haré modificaciones luego me voy al tablero luego me voy a otra cosa y luego digo hostia, esto molaría que las cartas tuvieran un símbolo extra o no tuvieran tantos o lo que sea muy guay de verdad compartir las cositas que haces compartir las ideas está genial y ahora mismo el hecho de haberlo compartido a veces nos da miedo a decir hostia, si me lo roban y tal pero ahora si hay alguien que saca un juego parecido pues está claro, ¿no? yo lo he pensado antes lo he metido en vídeo antes y puedo demostrar que yo lo he pensado antes eso también está guay a ver, tampoco te creas que de todo lo que hay al final es adaptar muchas mecánicas que ya existen creo que original original es muy difícil y creo que no vale la pena ni siquiera plantearte intentar hacer algo original en un juego de mesa yo creo que a día de hoy con todas las buenísimas mecánicas que existen simplemente cuadrando lo que hay creo que ya puedes hacer cosas muy bestias y la originalidad o sea, yo primero haría esto el curro me pongo a machacar me pongo a meter todo lo que quiero y tal y luego intento engrasarlo y luego al final sí que le daría el toque de originalidad que vendrá solo vendrá solo posiblemente por una necesidad de decir hostia, es que este símbolo y esto y esta acción necesito algo que me une a estas tres cosas ¿cómo lo hago? y de resolver esos problemas que te vas a encontrar ahí yo creo que sí que puede salir algo original pero yo creo que pensar en una mecánica súper original de no sé qué creo que no creo que no yo creo que las cosas vienen un poco a posterior y me da esa sensación y estaba pensando por ejemplo hablando de juegos de deck building y tal dado que mi juego es de deck building en Eons End por ejemplo que es un juego de deck building no sé si se ha traducido de alguna forma al castellano ahora que pienso creo que no creo que han mantenido el nombre pues es un deck building donde no barajas supongo que eso no debió ser ah pues vamos a hacer esto porque sí sino que supongo que debió tener algún sentido de decir hostia y cómo lo hacemos porque a lo mejor comprando tantas cartas es muy difícil hacer combos y a alguien se le ocurrió esa solución y dijo hostia y por qué no hacemos que no se baraje algo tan tonto como eso y fíjate se ha convertido en algo súper original y es probablemente me lo estoy inventando pero podría ser para solucionar un problema que tenía el juego a lo mejor para solucionar un problema que ahora mismo tiene mi juego hago algo que es súper original pero a priori no es nada original es coger un deck building de toda la vida los pedidos de toda la vida los tracks de toda la vida fusionarlo y a partir de aquí sí que vamos a sacar otras cositas que yo creo que están saliendo cosas muy interesantes y me estáis dando muchas muchas ideas muchas cositas incluso cosas que a priori he dicho es que esto no luego digo ah pues hostia le doy una vuelta de tuerca y digo pues igual sí que se puede otras cosas que no funcionan que las he probado y no funcionan y ya está nada más ya está muchas gracias por estar ahí me voy que vaya muy bien adiós soy Jan de la mansión Ludica chao